Este miércoles 9 de diciembre a partir de las 6 de la mañana se suspenderá por 24 horas el servicio de agua potable en 64 colonias de la ciudad, esto por trabajos en la planta del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcanterillado de Campeche, lo que detendrá el bombeo al tanque principal Jardines y los cárcamos de rebombeo, así lo dio a conocer el titular del ESMAPAC Miguel Ángel García Escalante. Tenemos que sustituir un tramo de tubería para lo que es el rebombeo del tanque de la ciudad, pero también vamos a aprovechar y realizar otros trabajos en este lapso de tiempo que vamos a tener que hacer paro en los equipos de bombeo, por eso también aprovechamos la oportunidad que nos dan ustedes los medios de comunicación para hacer el exhorto a la ciudadanía de que cuidemos el agua ese día para poder que sean menos las afectaciones que tengan en las viviendas. Las colonias afectadas por trabajos en el tanque principal de la ciudad son Jardines ¡Gracias! ¡Gracias! Jardines y el trabajo de rebombeo de solidaridad urbana se verá afectada la colonia con el mismo nombre. Que hay algunos puntos de la ciudad que va a tardar un poco más en restablecerse el servicio, bueno no el servicio, la presión de agua, como es el caso de la colonia Presidentes de México, que es el punto más retirado de los cárcamos de rebombeo, que a veces cuando han habido paros ha tardado más en regularizarse el servicio. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.